¿Cuál es la razón por la cual está aquí? Yo vine aquí por la presentación del Código de Planeamiento Urbano de nuestra ciudad, un tema que ya habíamos presentado hace tiempo, la actualización del Código de Planeamiento. Estuve con los concejales de la Comisión de Obras Públicas explicando los lineamientos de esta actualización. A eso vine y la otra vez que estuve en Desarrollo Universal también aparece. No es casualidad que cada vez que el intendente sale de su oficina hay este tipo de manifestaciones. A ver, llevo muchos años en política y sé cuál es la finalidad que persigue esta gente. ¿Se avisa desde adentro, dice usted? No sé si desde adentro, alguno me habrá visto venir, no sé de dónde, pero sabían que estaba esta sesión hoy en el Consejo Liberante. La verdad que no sé, no interesa bien cómo es que llegan, pero amarecen cada vez que el intendente se mueve. El intendente que le da la solución a su problema, por más que no quieran decir, le da la solución a su problema. Porque la deuda de gas es cierto que es un plan de pago, no es que se les regala, porque sería injusto con los que pagan, que son vecinos que por ahí viven al lado de ellos y que pagan, hacen un esfuerzo muy grande con lo que tienen y pagan su tarifa de gas. Entonces estamos todos trabajando en beneficio de los vecinos y esta es la forma en que se lo reconoce. ¿Y desde eso mencionaron también la connotación de más personal al municipio cuando estaban reclamando? Bueno, inventan todos los días, inventan algo nuevo. Sí, permanentemente se incorpora personal y sale personal de la municipalidad. La oficina de violencia de género incorporó personal. Entonces yo, la verdad que vienen con cada tema que uno no puede tener, porque si no hubiéramos contratado a nadie para la oficina de violencia de género, también nos hubieran achacado, que no hacíamos nada. Realmente no tiene nada que ver, nosotros teníamos con qué hacerle frente a este problema que ellos tienen y lo estamos haciendo y esta es la forma de agradecimiento que tienen. Lo que van a lograr es que los próximos intendentes no hagan absolutamente nada por ellos, porque van a ver que esta es la forma de agradecimiento. Entonces creo que es un pésimo antecedente que se genera, no para esta gestión, pero sí para las próximas. ¿Cómo sigue su licencia? ¿Sigue su licencia? Tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, con generar las bases para que nuestra ciudad pueda crecer y generar las posibilidades de progreso y que después del progreso y el desarrollo se traduce en puestos de trabajo para nuestros vecinos, que es lo que estamos buscando todos. Eso es lo que genera el Código Planeamiento, es un tema técnico, es un tema de difícil comprensión, difícil explicación en pocas palabras, pero el resultado de un Código Planeamiento que esté actualizado con la realidad de la ciudad tiene que ver con eso, porque después la ciudad tiene las bases para desarrollarse y poder crecer y generar puestos de trabajo. Intendente, ¿cómo sigue su licencia? En este momento estoy acá en funciones, seguiré en funciones un día de la semana que viene que tomaré la otra parte de la licencia, que son las vacaciones que me corresponden. No estoy pidiendo absolutamente nada raro y en vez de irme a descansar con la familia en algún lugar, lo que estoy haciendo es hacer trabajos de campaña política como cualquier argentino tiene derecho a hacerlo. Parece que aquí estos señores no lo quieren permitir.